Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano Y de todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Me gusta, lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Un poco de bombardeo y uno trajo de sangría Pa' que te suelte, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y-o-y-o-y-o-y-e Y-o-y-o-y-e Y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y-o-y Gracias por ver el video.